Total, feliz. No me llores todavía, no digas que estás sola, sabes ya. Y que por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti pinte la vida desde nuestra habitación, en el cuadro de tu boca sin saber de qué color, por ti estaré. Por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti arranque cada latido que suena en mi voz, que nos sobra hasta la ropa, somos el mejor arroz, por ti estaré. Por ti estaré, por ti estaré. No me llores todavía, no digas que estás sola, sabes ya. Y que por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti pinte la vida desde nuestra habitación, en el cuadro de tu boca sin saber de qué color, por ti estaré. Por ti estaré, por ti ya estuve y estaría, por ti arranque cada latido que suena en mi voz, no sobra hasta la ropa, somos el mejor arroz, por ti estaré. Por ti estaré, por ti estaré, por ti estaré.